El telescopio espacial Hubble ha estado operando durante 28 años. Durante este tiempo nos ha mostrado imágenes espectaculares del universo. En esta serie voy a mostrar las imágenes más impresionantes que Hubble ha tomado, mientras les explico qué es lo que está mirando. Confía en mí, estas fotos requieren una explicación. ¡Suscríbete al canal! La galaxia más grande tiene una masa aproximadamente 5 veces mayor que la galaxia más pequeña. Su forma distorsionada muestra signos de interacciones de marea con la menor de las dos galaxias. Una franja de joyas azules en la parte superior es la luz combinada de grupos de estrellas azules jóvenes, intensamente brillantes y calientes. La galaxia más pequeña muestra signos claros de intensa formación estelar en su ombligo, quizás desencadenados por el encuentro con la galaxia compañera. Esta galaxia ha pasado a través de la galaxia más grande. Estas galaxias se encuentran a unos 300 millones de años luz de la Tierra. Ubicada a 30 millones de años luz de la Tierra, tenemos una de las galaxias más majestuosas y fotogénicas del universo. El sello distintivo de la galaxia es un núcleo bulboso de color blanco brillante, rodeado por los gruesos caminos de polvo que comprenden la estructura espiral de la galaxia. En el núcleo brillante hay un disco más pequeño, que está inclinado con relación al disco más grande. La emisión de rayos X sugiere que hay material que cae en el núcleo compacto, donde reside un agujero negro de mil millones de masas solares. La galaxia sombrero se encuentra en el extremo sur del rico cúmulo de galaxias pierdo, que se estima en casi 2.000 en número. Esta galaxia es uno de los objetos más masivos de este grupo, equivalente a 800.000 billones de soles, y tiene 50.000 años luz de diámetro. La galaxia está en el núcleo, y tiene 50.000 in 10 años, y tiene 51.000 en 15.000 en 15.000. La galaxia está en el núcleo, y tiene 50.000 en 15.000 en 15.000 en 15.000. Estas galaxias Están atrapadas en un abrazo mortal Cuando eran normales Galaxias espirales como la Vía Láctea Pasaron los últimos cientos de millones de años Luchando entre ellas Esta colisión es tan violenta Que las estrellas Han sido arrancadas de sus galaxias anfitrionas Para formar un arco de transmisión entre las dos Esta imagen muestra signos evidentes de caos Las nubes de gas se ven en rosa brillante y robo Rodeando los destellos brillantes De las regiones de formación de estrellas azules Algunas de las cuales Están parcialmente ocultas Por las manchas oscuras de polvo La tasa de formación de estrellas Es tan alta Que se dice que las galaxias antenas Están en un estado de explosión estelar Un periodo en el que todo gas dentro de las galaxias Se está utilizando para formar estrellas En el futuro Los núcleos de las galaxias Se unirán y comenzarán a retirarse juntas Como una gran galaxia elíptica Hemos llegado al final del primer episodio de esta serie Todavía tenemos muchas cosas fascinantes por ver y explicar Así que ¿Por qué no suscribirse? Para que no te pierdas esta serie en el futuro Muchas gracias por mirar Nos vemos a la próxima vez